Si se desmontasen las autonomías, ¿qué pasa con esa legislación? Sería muy complejo burocráticamente, pero claro que sería posible. Y si no, por lo menos, sería más que aconsejable recentralizar muchas competencias y que, por ejemplo, la educación, los contenidos educativos se decidieran en Madrid para toda España y que un mismo libro de historia valiese para estudiar en cualquier parte de España, por ejemplo. Pero también es cierto que, hombre, alguna que otra ventaja mínima puede tener. La mayor cercanía o la gestión directa de algunos servicios públicos en la zona donde se prestan puede tener un cierto sentido, pero, evidentemente, este sistema de 17.000 estados es absolutamente inviable económicamente y políticamente disolvente de la Unidad de España.